Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Gran Desconocido, aquí por Corunum TV, la señal que te conecta con el corazón de nuestro Padre. Hoy tenemos un programa muy especial, además es una persona que en lo personal quiero mucho. He podido ver su proceso y su crecimiento en la fe, y cómo el Espíritu Santo ha hecho cosas grandes en su vida, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de las incomprensiones. Pero lo más bonito de todo es que esta persona ha podido experimentar un Dios real, el Espíritu Santo vivo en su vida, actuando a través de ella. Quiero pedirle a todos por favor que sigan compartiendo, comparten las listas de reproducción, no importa que la gente quizá no lo pueda ver en vivo, pero en aquel momento que las personas puedan observarlo, seguramente podrá ser un cambio para su vida. Hoy entonces les presento a Manuela. Manuela, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Manu, es una alegría que estés aquí. Se nos dio el día de hoy. Yo estoy muy contento, además porque eres una persona que admiro mucho en tu proceso con Dios, y admiro mucho que eres una persona muy genuina. Sí. Bueno, la primera pregunta que vamos a hacer hoy, Manuela, y es la pregunta obligada para todos, y es, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bueno, la vida de Manuela antes de conocer a Dios era caos. Caminaba como buscando un ancla, era una mujer llena de vacíos, de confusión. En mi interior estaba en una búsqueda porque siempre fui una mujer que se resistía como a lo que me ofrecía el mundo, a la realidad, como eso es trabajar, despertarte, tener hijos, casarte, y para mí no era suficiente. Tenía sed de algo, en ese momento no podía comprender nada, y a pesar de tener esa voz interior tan fuerte, tan profunda dentro de mí, buscando ese sentido de algo más, era arrastrada por el mundo con facilidad, era una veleta, entonces me despertaba admiración, cualquier cosa, yo no tenía cimientos fuertes de fe, la fe la vivía como una tradición, mi familia es católica, sin embargo yo iba a la misa, y yo he escuchado la palabra de Dios, pero mi corazón no estaba conectado con el Padre, yo no podía entender nada de lo que estaba sucediendo, era un discurso, él asimilaba como algo histórico, lejano, abstracto, pero la verdad es que yo veía la fe como un orden social, moral, como un momento para compartir con la familia, pero era una pose realmente, era una pose social, era una religiosidad vacía, entonces no había intensidad, no había pasión, no había un corazón conquistado, porque ahora cuando tú estás enamorado, has estado enamorado, ¿cierto? Se te nota, a uno se le nota... Tengo que decir que si don diga que no, mi esposa me va a matar. A uno se le nota el amor, o sea, el amor tiene manifestación, el amor tiene expresión, el amor tiene contundencia, decisión, radicalidad, entonces yo no podía experimentar ese fuego en el corazón, ni esa conexión, de lo que realmente es recibir a Jesús, entonces estaba en una relación muy tóxica, estaba viviendo depresiones profundas, caminaba como si tuviese una nube gris aquí, era triste, lloraba todo el tiempo, pensaba en matarme, era un desespero que notes explicar con palabras. De hecho, para mí es difícil creer esto que ustedes están escuchando, porque lo que yo conozco de Manuela es demasiado alegre, demasiado expresiva, y siempre anda con una sonrisa en su boca y experimentando de manera muy patente y genuina el Espíritu Santo de hecho humano. Bueno, recuerdo tener una conversación contigo, creo que íbamos en tu carro, estábamos conversando, y tú me decías que habías estudiado Derecho, tú eres abogada de profesión, eres una persona muy racional, o eras una persona muy racional antes de encontrar la fe, y creo que llegaste a un punto incluso de no creer en Dios, o como cierto ateísmo, o coquetear con el ateísmo. Sí, por el medio y el entorno que me rodeaba, que era muy académico, por lo que estamos expuestos en la academia, yo empiezo a enfriarme incluso de esa religiosidad, y a volverme muy cuestionadora, y realmente escéptica, a mí me hablaban del mundo espiritual, y yo decía, pues esta gente se enloqueció, realmente están locos, mi hermano ya caminaba en la fe, y yo tenía el descaro de decirle que, fanático, o sea, te lavaron el cerebro, no entiendo, pues, ese extremo, incluso lo critiqué, acabo de confesar, yo criticaba a mi hermano, y ahora yo soy la fanática más feliz y más enamorada. Así son las cosas de la vida, y yo ahora que veo realmente, uno dice, pues Sebas es una persona excepcional, y lo quiero mucho, y gracias a Dios que pudo transmitir también esa fe, e invitarte a los grupos, pero es increíble uno criticar esa posición, y después beber de esa misma agua, eso es lo bonito que hace el Señor. Sí, me tragué cada palabra, cada palabra me la pude tragar, y hoy en día estoy feliz de ser esa mujer que transmite al Señor, que lo siente, que no le da pena hablar de lo que hace, de lo que puede hacer, de esa fe que es locura, pero que es pasión y que también enamora. Entonces, eso no lo cambio por nada. Y muy bonito, porque es una invitación para todos los que nos están escuchando, qué bueno que el Espíritu Santo y el encuentro con Dios pueda tirar todas esas librerías, pueda tirar todas esas creencias, ese ateísmo de nuestro corazón, y saber que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos ama, y es por eso que en Corunum hacemos este programa, para darte a conocer todos estos testimonios, y para decirte, Dios está ahí, Dios te llama, y Él te amó primero. Hay una etapa importante de tu vida, Manu, que es un proceso de liberación. Yo creo que seguramente te invitan al grupo, ya nos contarás esto, pero ¿en qué consistió ese proceso de liberación? Bueno, mi hermano, su oración fue fundamental, él me invitaba, yo viviendo a Dios, sin un corazón preparado para recibir aún, sin embargo, la intercesión de él fue clave, y yo empiezo a asistir, pero la verdad no asistía de corazón, era como con una barrera. Como dije, lo criticaba, hasta que un día, una noche muy desesperada, con un llanto profundo, con desolación, con ganas de quitarme la vida, en mi primer acto profundo de humildad, yo clamo esa ayuda, y yo le digo a la Virgen de Guadalupe, que tengo una relación muy hermosa con ella, le digo, si ustedes existen, yo quiero ver, muéstrame el alma, quiero entender, ayúdenme que no estoy bien. Fue una oración muy simple, pero fue una oración que fue escuchada. A los días, llega un sacerdote a mi casa, él supuestamente iba a orar por mi hermano, no iba a orar por mí. Una vez él entra, yo estaba ahí retando a nuestro Señor, estaba furiosa y decía, a ver, a mi mamá, ¿dónde está tu Dios? Yo quiero que me muestres a tu Dios, que yo no lo veo. Y en ese momento, Dios me abraza con su misericordia infinita, puedo experimentar su poder como Jesús, dice, ella es mía, me arranca de ese reino de tinieblas en el que estaba, de esa confusión, y esta mujer escéptica, puede palpar de primera mano la existencia de ese mundo espiritual, verme en el piso, ver como una entidad se movía dentro de mí, pero a la vez como la luz me acogía y me abrazaba. Y estaba ese momento latente ahí, derribando toda la fe que yo me resistí a creer. Qué hermosura, Manu, es muy importante saber esto, recordemos las manifestaciones que siguen aquellos que creen en Dios, y cuando crees en Dios, hay sanidad en tu alma, hay sanidad en tu cuerpo, hay liberación también. Y muchas veces, por estructuras mentales, y es importante en lo que hemos conversado, dejas que esas entidades te atrapan, pueden ser entidades de incredulidad, de falta de fe, y eso también pues conlleva una liberación, y es muy bonito este proceso, y además que fue un proceso como muy con Dios, fue un proceso que prácticamente Dios dirigió a través de la intercesión de María, y de esta advocación de Guadalupe, por lo que podemos ver. Hay un tema muy importante para ti, y es el arrepentimiento. ¿Qué significa esto para tu vida? Porque creo que este arrepentimiento va a activar después el don del Espíritu Santo. Hablemos de la importancia de esto en la vida del creyente, para todos los que aquí queremos seguir recibiendo, y creciendo en la fe y en el Espíritu Santo. Bueno, esto es fundamental. Yo en su momento no lo entendía, es ahora que miro hacia atrás, y puedo ver la obra del Señor. Yo vivo esta liberación, entonces yo estoy abierta, yo estoy abierta a Dios, al principio yo era, no quiero que nada malo me pase, pero el Señor fue conquistando mi corazón, y yo fui dando pasos de fe, y recuerdo como un día estaba sentada en una iglesia, y por gracia, porque realmente fue un regalo del cielo, mi corazón clamaba ese perdón, como llegué tan tarde a los brazos del Padre, de lo que me estaba perdiendo, y mi corazón brotaba, o sea, es algo que me sobrepasa, no es un arrepentimiento de boca, de Jesús, te pido perdón, no, es un arrepentimiento que brota del corazón, y es decir, te estaba buscando, y no te hallaba, y te encontré, y eso, eso es demasiado profundo, eso se experimenta, pero se experimenta, yo lo digo que es una gracia, tiene que ser una gracia, porque salían torrentes de llanto, y yo solo clamaba a Dios, que yo quería estar con Él, que me perdonara, que rechazaba hasta el momento, la forma de vivir, como estaba asimilando mi vida, la perspectiva que tenía, y que ahora estaba comprendiendo, más de lo que yo misma me podía imaginar, entonces, ese momento fue un momento de quebranto, profundo, y de clamor sincero, y auténtico. Manu, a mí me pasó algo contigo una vez, estábamos conversando, y te sentía muy atribulada, por los dones, y por las cosas que Dios, está operando en ti, y por cierta incomprensión, de los mismos dones, de las personas que estaban a tu lado, familiares, personas incluso quizá, cercanas a ti, amigos, y recuerdo una palabra, que el Señor me puso, y me dijo cuando terminé de hablar contigo, y me dijo, el Espíritu Santo, esta es una de mis esposas, y así como hay mujeres, que tienen una intimidad, y un desposorio muy especial, con el Señor Jesús, también hay personas que tienen una conexión muy importante, con el Espíritu Santo, y obviamente, caminar con el Espíritu no es fácil, porque va a generar escándalo, o va a generar muchos inconvenientes, quiero entonces, que empecemos a hablar de, cómo fue ese momento, en que recibiste el bautismo, en el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo, te toma realmente, como su hija, como posesión de él, todo lo sublime, genera contradicción, sí o sí, era un grupo de oración, y estaba allí un predicador, me impactó mucho, desde que lo vi, desde el primer momento, yo sabía, que ese día tenía, una sensibilidad especial, pude escuchar por primera vez, la voz del Espíritu Santo, en el momento, en el que el predicador, increpa sobre la resurrección, de nuestro Señor, y le dice al auditorio, algo así, como ustedes creen, en un Cristo resucitado, la mayoría de ese auditorio cayó, pero yo en silencio, dije yo quiero creerte, yo quiero creerte, y sentí, una conexión muy especial, con esta persona, Dios me estaba diciendo, él te va a guiar, vas a ser su amiga, incluso, vas a orar con él, y, en ese momento, yo empiezo a recibir, una descarga, esa era una descarga, como que mi cuerpo, empieza a ser movido, somáticamente, se mueve mi cuerpo, o sea, es como una descarga, que yo puedo sentir, empieza por mis manos, mi mamá estaba al lado, y se asusta, y, y luego toma todo mi cuerpo, mis pies, y yo pierdo el equilibrio, y caigo, y, y esta persona, tuvo que irse antes, no vio lo que me estaba pasando, y entonces, las personas, que estaban alrededor mío, así como yo, tampoco sabían, lo que me estaba sucediendo, y como venía, de un proceso de liberación, pues, pensaron, algo, puede estar mal, y en Manuela, aún, y yo, y yo no entendía, yo, ay Dios, ahora que hice mal, pues, ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? no lo controlaba, en ese momento, era literal, una descarga, que te tiraba, pero, pero yo tenía, conocimiento, dominio de sí, pero, pero, pero la vibración, era tan fuerte, que, que me hacía perder, el equilibrio, yo voy, salgo, de allí, como un poco, confundida, no aún, y, y todo el mundo, pensaba, que yo aún, seguía, con, con el, con problemas espirituales, incluso, soy llevada, a la catedral, allí, en la catedral, está, el padre, me empiezan a hacer liberación, y yo estaba bien, yo estaba con varias personas, con problemas espirituales, y uno, recuerdo que uno de los ayudantes, le decía al padre, ya está bien, ella está bien, y yo, y mi mamá, y viendo todo eso, y entonces, yo estaba como, no entiendo nada, a los días, yo estoy en mi cuarto, recostada, empiezo a orar, y le digo al Señor, que quiero estar en su corazón, había un sagrado corazón de Jesús, al frente de la cama de mi madre, yo miro ese sagrado corazón de Jesús, yo le digo, verdaderamente quiero estar en tu corazón, a los días, ahí Dios, el Espíritu Santo, me vuelve a hablar, y me decía, esa persona, tú la vas a volver a ver, ella te va a ayudar, me invitan a un lugar, que se llamaba algo así, como el sagrado corazón de Jesús, algo se llamaba, entonces, en ese lugar, yo hice clic, y yo dije, esto va a ser muy especial para mí, está esta persona, en medio de la oración, en medio de la oración, vuelve el movimiento, que no controlaba, y, él inmediatamente dice, esta mujer está llena del Espíritu Santo, y empieza a explicar, el tema de la unción, y yo era la mujer más feliz del mundo, en ese momento, porque, literal, ese momento, sentí como, cuando el Espíritu Santo, me pide matrimonio, hay una cosa bonita, mano, para contarles, a todos los que están aquí, es que, tú fuiste muy humilde, primero, segundo, hablas de algo, y es la importancia, de dejarse guiar, como el Espíritu Santo, va poniendo guías, en la vida, también para descubrir esto, y hay algo, que también, tenemos que ser prudentes, y es el discernimiento de espíritus, digamos que, Manu estaba nueva, en esto, y no sabía que pasaba, o porque, se me calienta la mano, porque siento electricidad, porque, no soy capaz de controlarme, entonces, yo creo que fue un proceso, muy bonito, y, si tú estás viviendo esto, si te ha pasado, lo que Manuela vivió, es muy bonito, poder encontrar esas guías, y pedirlas, porque también el Espíritu Santo, te decía, esta persona, te va a guiar, háblanos de esas guías, y cómo eso te va llevando, también a conocer, un poco más, la acción del Espíritu Santo, en tu vida, listo, entonces, a partir de ese momento, yo digo, ah, ok, es esto, pero siento, un llamado, muy especial, y que ha sido, fundamental, en mi vida, y es, cuando, esa misma persona, se pronuncia algo, sobre unas clases de Biblia, y algo se produce, en mí, en ese momento, y yo digo, en mi interior, es que ni siquiera fui yo, eso es lo que yo necesito, la palabra, allí está todo, y empecé a tener una conexión, un llamado, es un llamado, realmente es un llamado, y fui llevada allí, porque cuando esta persona, estábamos en esa reunión, le dijo a alguien, que daba clases de Biblia, y yo inmediatamente, dije, es allí, donde yo voy a encontrar, las respuestas, de todo lo que me está pasando, y el espíritu, lo suscitó, en mí, entonces, había una persona, que sabía, de dónde se daban, estas clases, y yo le digo, acompáñame, esta persona, nunca podía, no me podía acompañar, hasta que un día, yo no me aguantaba más, era, una necesidad, era, un desespero, no sé explicar, la emoción interna, tan fuerte, que sentía, por escuchar, la palabra de Dios, el hecho es que, sola, tomo la decisión, de ir a un lugar, que no conocía, y me aparezco allá, y, una vez estuve allá, dije, aquí pertenezco, yo soy de aquí, este, esta es la enseñanza, que estaba buscando, y a partir, de ahí, puedo entender, la palabra de Dios, por primera vez, de una manera auténtica, recibirla, y hacer la experiencia, era como una niña pequeña, que había encontrado, un tesoro, y que escuchaba, y que sentía capacidad, de asombro, por todo lo que estaba, escuchando, era como si, les me estuviesen hablando, por primera vez, de mi papá, y yo era capaz, de creerlo, con el corazón, era capaz de decir, con que si, esto pasa, entonces, esto también, va a ser mío, el don de lenguas, sé que es un don, muy especial, para ti, lo pudiste recibir, sobre todo, una persona, que era tan racional, y creo que conversamos, de esto, una vez era, pero por qué se produce, esto en mí, y yo creo que esto, fue un gran hito, para tu vida, a nivel del espíritu, cuéntanos, cómo recibiste ese don, cómo se activó, bueno, yo sigo caminando, con Dios, con mucha sed, yo quería ir a todo, lo que me invitaban, yo necesitaba, de él muchísimo, y un día, en una vigilia, alguien, una persona de fe, alguien a quien quiero mucho, me dice, tú esta noche, vas a recibir, el don de lenguas, incluso, fue dolorosa, esa vigilia, porque incluso, por la misma manifestación, que yo tenía, yo no pude estar, en toda la vigilia, sin embargo, Dios me decía, vuelve, no importa, vuelve, que hay un regalo, para ti, y yo volví a entrar, yo volví a entrar, a la vigilia, y, esta persona, pronuncia esas palabras, nos reunimos, en oración, y se desata el don, yo estaba, realmente emocionada, porque, esta mujer, que le costaba, tanto creer, en lo sobrenatural, del Señor, estaba ahí, o sea, estaba, mi voz, siendo conquistada, por el Espíritu Santo, como tiene eso, una explicación racional, yo estaba fascinada, estaba fascinada, llego a mi casa, a mi cuarto, y era como si, tuviera un taco, en mi alma, y esto, se empieza a producir, de una manera, impresionante, es como si, el cielo, hubiese bajado, a mi cuarto, y, y yo no paraba, de cantar, de alabar, de hablar, y hablar, y hablar, este idioma, que no entendemos, y yo decía, wow, esto es verdad, que certeza, tan impresionante, fue clavada, en mi corazón, en ese momento, yo decía, a mí esto, ya nadie me lo roba, la fe, es algo, tan grande, tan vivo, tan real, yo voy, por un camino, que siempre estuve buscando, y cada vez, que recibía, gracia, o sea, que, que me abría, la acción de esa gracia, recibía más gracia, si, hay algo muy especial, en la vida de Manuela, y yo quiero que todos, estén muy atentos a esto, porque, yo he escuchado, muchas oraciones, de creyentes, mano, donde la gente, pide un espíritu, de alabanza, y pide un espíritu, de adoración, recordemos, que el espíritu, de alabanza, y el espíritu, de adoración, es un don, muy especial, y normalmente, lo da, Dios, almas, sinceras, genuinas, y sobre todo, que son conformes, con el corazón del Padre, son esos, tres los principios, para que Dios, nos dé ese espíritu, de alabanza, porque, además, el espíritu, de alabanza, no simplemente, es como, yo quiero alabar a Dios, y yo lo hago, y canto, no, el espíritu, de alabanza, es una conexión, con el corazón del Padre, para conectarnos, con los coros, angélicos, y poder, alabar en su presencia, de hecho, ese era el don, que tenía el Rey David, por eso, el Rey David, medio, se empelotaba, literalmente, y no podía contenerse, él decía, no podía no danzar, delante, de el arca, y ese es el espíritu, de alabanza, y ese espíritu, de alabanza, lo hacía también tocar, y cuando él tocaba, se dispersaban los demonios, de hecho, era tan importante, su danza, que la misma Milka, esposa de David, le daba vergüenza a él, le daba como pena, e incluso, dice la palabra, que lo empezó a repudiar, en su corazón, y muchas veces, pedimos este espíritu, de alabanza, pero, no queremos aceptar, las consecuencias, porque cuando tú, pides el espíritu, ojo, no es, no eres tú, en tu racionalidad, yo quiero cantar así, yo me quiero mover así, no, cuando tú, pides un espíritu, alabanza, es que tú le das la potestad, al espíritu santo, para que él ame al padre, y al hijo a través de ti, como él lo quiere amar, y lo que yo he entendido, del espíritu santo, es que le encanta, hacer cosas locas, así como lo hacía Jesús, le encantaba hacer, ojitos del barro, y de la saliva de Jesús, y no lo puedes controlar, muchas veces, lo queremos controlar, y por eso, este programa, se llama, El Gran Desconocido, hice esta pequeña introducción, y pido disculpas, porque aquí estamos, para escuchar a Manu, pero es un don muy bonito, lo es, yo lo he visto en muy pocas personas, de manera genuina, y en una de ellas es Manu, hablemos de ese, cómo llega ese espíritu, de alabanza, y ese, ese don de la danza, que fue complejo, porque para ti, una persona racionalista, era difícil, pero venga, yo por qué empiezo a bailar, y a moverme, cuéntanos un poquito de esto, bueno, el cuita aquí, como el asunto, es, que en mi camino de fe, yo me empecé a tomar a Dios, muy en serio, y al que se toma a Dios, en serio, Dios respalda, entonces mucho cuidado, cuando oramos, con un corazón, dispuesto, y lo otro, es, tener esa apertura, ese corazón, de entrega, de entrega total al Señor, este don, lo recibo, en un momento, de contradicción, en un momento, de, 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 no comprendía muy bien, porque mis manifestaciones, podrían ser un poco, voy a usar la palabra, escandalosa, entonces, en ese momento, yo le digo a Dios, yo quiero ser tuya, realmente quiero ser tuya, con todo mi ser, respáldame, es tu gloria, es tu gloria, la que está en mí, yo quiero que tú me respaldes, y, él, pone una canción, de la nada, empieza a sonar, esa canción, yo no soy esclavo, del temor, yo soy hija, de Dios, bailarás, en los brazos, de papá, él me estaba preparando, para recibir el don, porque, lo que he vivido, con el espíritu, es que, he tenido la oportunidad, de que me anuncie, cada cosa, que voy viviendo, no solo el anuncio, la preparación, y la enseñanza, para recibirlo, entonces, él, antes de recibirlo, me estaba, me puso esa canción, sonó de la nada, en mi casa, y yo, yo me conecté, con esa canción, en ese momento, de contrariedad, al otro día, también, en una vigilia, mis manos, se empezaban, a levantar solas, y a hacer movimientos, muy lindos, yo no comprendía, muy bien, lo que estaba viviendo, y en mis clases, le digo a esta persona, le empiezo a mostrar, mira lo que me está pasando, y, esta persona, me ayuda, en un retiro, empiezo yo, a bailar, de la nada, los pies me flotaban, y delante de todo el mundo, yo empiezo a danzar, de una manera preciosa, no soy bailarina, no bailo bien, pero, pero esto, se estaba produciendo, en mí, y yo era, fascinada, porque nunca había sentido, una comunión, y una libertad, entendí la libertad, que se vive, en el espíritu, con la danza, pude entender, esa libertad, que bonito esto, Manu, y gracias, por compartir, recuerden, que el espíritu, de la danza, viene, me ha tocado ver, incluso casos, de personas, que no saben, tocar instrumentos, y lo aprenden, realmente, en una noche, es cosa muy bonita, y yo solamente, le invito a todos, que abran su mente, que creamos, y que nos lo tomemos, muy en serio, vamos a hablar, de la intimidad, finalmente, en esa intimidad, has entendido, Manu, que eres una adoradora, que significa eso, y como ese ser adoradora, te hace extenderte al otro, porque, por un momento, tú te dedicaste a recibir, a alabar y alabar, y llega un momento, en la vida, en que el señor, te toma y te dice, no Manu, ya has recibido mucho, ya te alimenté, ya estás grandecita, ven, vamos a trabajar con papá, en la carpintería, ven, vamos, al taller de maestro, que te toca hacer las sillitas, bueno, mi oración, siempre estaba dirigida, al cielo, yo me tomaba, muy en serio, la palabra de Dios, cuando dice, aspiren las cosas, del cielo, entonces, yo tenía un corazón, que mi súplica, siempre estuvo dirigida, a descubrirlo, a buscarle, a hallar, lo que no vemos, esa eternidad, yo la quería palpar, toda, y empiezo, en esa adoración, de anhelar, su cielo, esa disposición, de corazón, de un corazón ligero, libre, y despojado, puedo decir, que hasta desconectado, del mundo, puede ser llevado, a la presencia, de Dios, es difícil, explicar esto, con palabras, o describir, lo indescriptible, me cuesta, mucho, describir, un corazón adorador, es un corazón, que tiene, una búsqueda, que, que no se llena, siempre, siempre, estás, sabes, que hay mucho más, para ti, puedes entender, la grandeza, de Dios, es tan ilimitado, y, es saberse, muy hijo, es como, esa pequeña, que, que puede arrancar, todo el corazón, de su papá, es un acto, de complicidad, extrema, que hermosas, palabras, seamos, cómplices, del Espíritu Santo, realmente, escucharlo, estar con él, dejarlo actuar, y, dejemos que él sea Dios, dejemos que él nos use, no, no pongamos, estructuras mentales, y esto es algo, que he aprendido mucho, en la vida de Manu, Manu, ya vamos, terminando, pero, yo quiero que, nos cuentes un poquito, de tu servicio, que cosas pasan, como, que has visto, en las personas, que te ha mostrado, el Señor de las personas, como quiere él, actuar, en todas las personas, que pone en tu vida, mira, y ahí, termino de responder, la pregunta anterior, que, que no la respondí del todo, y era como, ya después de esa fase, como de recibir, de descubrir, le me llevo al otro, tesoro, porque, cuando, recibimos tanta intimidad, y, y sentimos tanta pasión, en la oración, es muy fácil, quedarse ahí, pero Dios, no puedes quedarte, con ese tesoro, entonces, la primera emoción, que se produce en mí, es que cualquier espacio, era un púlpito, de predicación, yo podía estar, en un taxi, y, yo le decía al taxista, lo que yo había vivido, mi experiencia, yo venga, pero es que usted sabe, que, que somos salvos, que hay una eternidad, usted sabe, que no es solo, esto que hay acá, y yo terminaba evangelizando, a, a las personas, en cualquier lugar, en cualquier escenario, me podía estar, arreglando las uñas, y yo tenía una valentía, y un ímpetu, que no, propiamente no era mío, y, y esas ganas, de que todo el mundo, descubriese esto, que había una herencia, que es para todos, es que no es, no es Lorenzo, no es Manuela, lo que se ha dicho, tanto en este programa, que, que no es que seamos especiales, es que es una herencia, que está para todos, y que, la podemos, reclamar, es nuestro derecho, somos acreedores, de esas primicias, de ese reino, y estamos, tan dormidos, eso le produce, a Dios mucha tristeza, yo he podido sentir, la tristeza, que siente, por su iglesia, por una iglesia, a la que él, ya le dio, todas las herramientas, que le envió, su promesa, su espíritu santo, y es una iglesia, temerosa, y él, me ha enseñado, en mi proceso, cuando me extiendo, y veo corazones, transformados, como tenemos, la herramienta, porque, él me ha enseñado, algo, para vencer, ese temor, y es que, el enemigo, Satanás existe, el infierno existe, es real, se los dice, una persona, que, que fue liberada, que lo ha palpado, de primera mano, pero, nos falta entender, eso en la fe, y es que, Satanás, es un enemigo, destruido, la victoria, ya nos fue dada, no hay razón, de tener temor, cuando, él está con nosotros, entonces, él me ha enseñado, a dar esta batalla, por los otros, a extenderme, sin temor, a ir al otro, sin el prejuicio, simplemente, hacerlo, porque él pagó, un precio muy alto, y porque no somos nosotros, sino que se trata, de un tema, que es de vida o muerte, es el evangelio, es la salvación, es la eternidad, no solo es esto, nos espera una vida, con él, realmente creemos, que nos espera, una vida con él, la iglesia, parece, que no lo cree, porque, porque, porque está temerosa, y ese es el llamado, que yo he sentido, del señor Manuela, no importa, busca agradarme, sabes, que te he respaldado, siempre, hazlo, y no tiene precio, ver, un corazón, el gozo, las lágrimas, en un rostro, de los corazones, transformados, cuando son tocados, por el señor, cuando, pueden palpar, esa sobrenaturalidad, que no es exclusiva, para personas, sino que está, para todos, se necesita, un acto profundo, de fe, para, para acceder, a la gracia, yo lo veo simple, ahora, antes no lo era, pero, pero, realmente, es impresionante, cuando voy a algún lugar, y una simple oración, y tú puedes ver, personas tocadas, sanación, personas que se les viene, la sangre, por la nariz, que sienten calor, en su cuerpo, que son libres, sanaciones, y tú dices, pero wow, que es esto, el señor, sorprende, el señor está vivo, el evangelio, está vivo, la palabra es más real, que nunca, o sea, no es un libro, que tenemos, para estudiarlo, como una teoría, primero, experimenta, y después, sí, fórmate, no voy a decir, que la información, la formación, no es importante, realmente, es muy importante, pero Dios, es un Dios de principios, Dios nos permite, experimentar, para luego aprender, que bonitas palabras, y espero, que la hayas puesto, en tu corazón, hay un don, muy importante, en ti, que es el don, de la intercesión, y se nos ha acabado, el tiempo, Manu, te vamos a volver, a invitar, al gran desconocido, como a muchas, de las personas, que ya han pasado, por acá, y vamos a interceder, por todas, aquellas personas, que van a ver, este programa, en vivo, pero que también, lo verán, en el futuro, cierto, incluso oremos, por aquellas personas, que lo verán, dentro de muchos años, eso sí, si todos, juiciosamente, compartimos, las listas, de reproducción, de Corunum TV, los grupos de oraciones, grandes, conocidos, recuerden, toda la parrilla, que tenemos, nuestro grupo, de mujeres, que aquí estuvo, Claudia Pérez, contando, todo este material, hermoso, que tenemos, para las mujeres, para los hombres, bueno, para todos, vamos a hacer, una oración, Manu, y que se haga, conforme, a lo que el Espíritu, ponga en tu corazón, y así como tú, tienes el Espíritu, alabanza, de intercesión, y has podido sentir, el poder del Espíritu Santo, hayan más esposas, en el Espíritu, como tú, bueno, padre, yo te quiero dar, gracias, infinitas, gracias, por tu presencia, porque eres grande, señor, porque eres el alfa, el omega, el principio, y el fin, porque eres santo, santo, gracias, señor, te bendigo, padre, te llamo, te clamo, te honro, y hoy, tú que estás viendo, este programa, Dios, quiere tocar, tu corazón, es el más, interesado, en tocar, tu corazón, y no vas a ser, un oídor más, hoy, vas ahí, donde estás, tú, vas a aclamar, y vas a decir, Jesús, yo hoy te recibo, yo hoy, te consagro mi vida, porque yo sé que hay ahí personas, que dicen, yo quiero sentir, y es un anhelo, de sentir, y se sienten indignos, hoy vas a consagrar tu vida, pero vas a pronunciar con tus labios, y vas a decir, Jesús, padre, santa trinidad, yo te entrego mi corazón, quiero que mi corazón sea conquistado, yo te entrego mis miembros, mi vida, yo quiero entender, yo quiero ser sanado, yo quiero vivir en tu libertad, yo quiero Señor, que te desbordes en mí, porque sin ti nada soy, sin ti nada puedo Señor, y el propósito solo está en ti, solo en ti, y hoy Dios, a muchos de los que están escuchando, les quiere dar ese regalo, por eso hoy Dios te dice, Hijo, recibe, aprende a recibir, que tienes una herencia, y en el nombre poderoso de Jesús, ay, yo reclamo autoridad para tu iglesia, reclamo Señor, tu Espíritu Santo, en las mujeres que están viendo este programa, en los hombres, en toda persona Señor, que necesita de ti, derrámate Señor, con poder y con verdad, conquista corazones Padre, yo esto te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, y amén. Gracias por esta oración tan poderosa, gracias Padre por tu presencia, gracias Espíritu Santo por tu presencia, y la paz del Señor sea, con todos ustedes, la sangre de Cristo, cura todos los hogares, todos los ojos y corazones, que verán esto, en el transcurso del tiempo, un abrazo a todos, gracias Manu, por estar nuevamente con nosotros, un abrazo, y Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!